Bienvenidos a la Escuela del Futuro, aquella que comparte el conocimiento que te hará libre. Soy Magdalena López y en colaboración con el canal Educación de la Nueva Era te comparto este contenido para que comiences tu viaje hacia el bienestar integral. Estamos de nuevo en Universo Sirius. Soy Magdalena López y como siempre entrevistando a expertos en bienestar integral. Y hoy tengo conmigo a Almudena Galán. Almudena, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Magdalena? Pues muy bien. Muchas gracias por invitarme a tu espacio. Gracias a ti por estar hoy junto a nosotros y con toda la audiencia. Os invitamos, como siempre, a que os suscribáis al canal y compartáis con aquellas personas que creáis que necesitan esta información, compartáis este vídeo. Y bueno, contaros que Almudena Galán es licenciada en Biología, formadora certificada en Enneagrama, mentora y life coach. Y es especialista en coaching cuántico. Y hoy vamos a estar uniendo el Enneagrama con la manifestación. Yo sé que esto os encanta en el programa, os encanta aquí en este espacio de YouTube. Así que bueno, Almudena, ¿por dónde comenzamos? Quizás un poquito desmitificando el Enneagrama, yo creo, porque quizás hay personas que no lo conozcan. Y de ahí ya vamos entrando en el tema de la manifestación. Pues sí, Mata, me parece buena idea. Porque el Enneagrama, tal y como se entiende, digamos, cuando empiezas a estudiarlo, yo pasé también por esa fase, empiezas como a clasificar las n del griego na9 y grama dibujo, dibujo de nueve puntas, que llevado a Occidente se transformó, por resumirlo, en nueve tipos de personalidad. Esos nueve tipos de personalidad están interconectados entre ellos y forman infinidad de conexiones. De tal manera que aunque tú, por ejemplo, tengas una tendencia de tener la personalidad tipo 2, por ejemplo, como tienes muchas conexiones y tienes distintos instintos, puede que no te parezcas superficialmente nada a otra persona que tiene esa personalidad, pero con otras motivaciones, otra forma de vida y demás. Y hay que rascar ahí un poquito para ver en qué se diferencian y en qué no se diferencian. Pero no deja de ser algo que si se queda en lo superficial, queda en una forma de limitar. De hecho, a mí me gusta llamarlo, y no soy la única que lo llama así, el egograma, en lugar de enneagrama, porque realmente lo que te está definiendo es la estructura de tu ego. Todos sabemos que el ego, bueno, desde mi forma de verlo, la forma mejor de explicarlo, es cómo has construido una máscara, a la que llamamos personalidad, para defenderte o adaptarte a las circunstancias que te ha tocado vivir. Entonces, tú eres mucho más que tu ego, pero el ego te ha válido para protegerte. Entonces, yo me acuerdo cuando aprendí enneagrama que le ponía número a todo el mundo, hasta los gatos, los perros, o sea, me parecía divertidísimo clasificar a la gente. Supongo que es como cuando estás muy, que yo también estoy ahora enganchada con la astrología, pues ves el signo sociático y ascendente, o sea, es como un mundo muy apasionante. Y al final lo que he descubierto es que cuantas más herramientas tienes para conocer a las personas, menos las puedes clasificar. Porque imagínate, Magda, que yo te conozco a ti, sé tu horóscopo, sé tu numerología, sé tu enneagrama y sé más cosas. Entonces, tengo tantas cosas a las que agarrarme que al final digo, bueno, es que Magda es un todo, ¿no? Entonces, no la puedo definir solamente por una vía. Entonces, esta es la idea, la idea que yo tengo con el enneagrama desde el enfoque cuántico, es contarlo como tu personalidad es solo una de las posibilidades que tú has tomado como válida y que en ese momento fue la mejor que pudiste tomar. Pero hay infinitas posibilidades que crean infinitas realidades y ahí podríamos entrar con la manifestación. Claro, fíjate porque esta versión que tú le quieres dar al enneagrama realmente te abre a la posibilidad de que el ser humano es multidimensional y que porque hoy estés encarnando esta personalidad del enneagrama no significa que si tú haces una toma de conciencia, si tú te expandes, si tú amplías tu conciencia, vayas a estar encarnando otra personalidad más elevada en otro de esos multiversos multidimensionales en los cuales tú te estás experimentando también. Exactamente, el punto es ese, que muchas veces cuando empezamos a entrar en este mundo de infinitas posibilidades, todas las herramientas o teorías que se quedan solo en la teoría nos parecen limitantes, pero no es limitante porque es, o yo lo veo así, cada uno, como siempre digo, al que le resuene que se quede con ello y al que no, por supuesto, cada uno es libre, pero es una forma de ver como esa montaña que queremos negar. Hay un dicho, no sé quién lo dijo, que dice, no puedes atravesar una montaña de la cual niegas su existencia. Entonces, claro, el ego es algo que no es malo, que lo ponen como, ay, el ego es lo peor, no. O sea, el ego mientras tengamos una física tiene que existir para protegernos, para protegernos de los miedos, está muy bien, pero hay que ver esa montaña de creencias, de pensamientos, de hábitos, para qué la hemos construido y sobre todo que yo no soy la misma que hace cinco años ni que hace dos, ni que hace un momento antes de empezar contigo. O sea, todo el rato estamos entrando en realidades diferentes y en cada realidad que vamos entrando podemos elegir cómo comportarnos y cómo pensar. Si como el patrón antiguo, porque es lo que conozco, es lo que me han enseñado o lo que, bueno, más o menos he ido dando bandazos y sigo vivo, pues debe que no estar tan mal, ¿no? O si, aunque no esté tan mal, yo aspiro a algo más que a estar sobreviviendo, ¿no? Y lo que quiero es vivir una vida en la que todo va a ser ensayo y error, por supuesto, porque no creo tampoco en la cultura del positivismo, todo está... No, pues oye, el dolor también lo tenemos, también pasamos épocas malas y eso nos da el aprendizaje, ¿no? Pero siempre tenemos esa capacidad de elegir en qué pienso y elegir si me agarro a lo de siempre o si quiero ver mañana otra cosa diferente, con lo cual hoy voy a empezar a tener que ser una persona diferente, ¿no? En lugar de estar luchando contra el exterior continuamente, que es la tendencia que tenemos a hacer, ¿no? Sí, así es, así es. ¿Cómo nos puede ayudar el Enneagrama a abrirnos a ese campo infinito de posibilidades, de personalidades que están también dentro de nosotros? Bueno, pues el Enneagrama te ayuda... O sea, primero, creemos que nosotros sabemos cómo somos, ¿no? Entonces, muchas veces, cuando yo hago un test inicial de Enneagrama, la gente le cuesta mucho responder una pregunta muy sencilla, que es cómo te defines a ti mismo o a ti misma en tres palabras. Y la gente normalmente le es más fácil decir cómo le definen los demás o cómo ha escuchado desde niño que era, ¿no? Pues fulanito es tímido o menganita es muy alegre y tal. Entonces, claro, de niño tú a lo mejor esa palabra no la entiendes, pero vas ya con ella al colegio, ya los profesores te conocen así, tu familia te llama así. Entonces, claro, si no somos capaces de desgranar cuáles son esos adjetivos o esas etiquetas que nos han puesto, quizá con la mejor intención, que por supuesto nuestros padres no lo hicieron por mala o los profesores, ¿no? Pero hasta que no somos capaces de ir al fondo de eso, no podemos realmente ver con qué nos estamos identificando. O sea, para yo poder acceder a otra cosa diferente, tengo que saber qué es para mí cierto. O sea, qué palabras, qué pensamientos me hacen a mí sentirme, ah, yo soy así, yo soy esa, es verdad, yo hago eso. Entonces, hasta que no llevamos eso, que mucho es inconsciente, a la parte consciente, yo no puedo tomar decisiones conscientes. Todas las elecciones que voy a tomar van a ser desde el inconsciente. Desde conocer a una persona, ¿no? Que a lo mejor conectas mucho con esa persona y enseguida entra tu mente lógica y empiezas a pensar, ah, me gusta pues porque es guapa o es guapo, ah, porque me gusta lo que estudia, o su familia me cae súper bien, o es que tiene gatos, tal. No, y realmente tu inconsciente ya está ahí haciendo la telaraña porque está pensando, ah, esta persona me viene bien para tal o se parece a tal. Entonces, claro, si no sacamos a la luz todo eso que tenemos tendencia a hacer, nunca vamos a poder elegir otra cosa. Entonces, la manifestación para mí se trata de elegir. El libre albedrío famoso, ¿no? Para mí y los que estamos en el campo de la televisión, es la capacidad de elegir, de elegir cómo pensar y elegir en qué realidad quieres estar. Lógicamente, primero con tu pensamiento. Entonces, aquí viene siempre cuando yo empecé también con este tema, ¿no? Y mi formación, que eras que no es científica, pues siempre estás con el lo que no veo no lo creo, ¿no? Pero esto es al revés. Si yo no creo en la posibilidad de algo antes, jamás lo voy a ver. Entonces, es como jugar al mundo al revés, ¿no? Y con el anagrama es lo mismo. Identifícate para desidentificarte. ¿Y cómo es eso? Pues es exactamente el juego al que estoy invitando. Esto me gusta, vamos a jugar, vamos a jugar. Venga, yo te digo una palabra. La palabra perfeccionismo. ¡Uy! ¿Qué enneagrama es ese? Bueno, primero te tengo que corregir. El enneagrama es todo. La personalidad se llama enneatipo. El enneatipo. ¿Qué enneatipo es ese? Pues correspondería así superficialmente al enneatipo 1, que le llaman el perfeccionista. Que le llaman el perfeccionista. Es una cosa muy curiosa. En un principio no se quería dar nombres a los números para que no se clasificaran como buenos, malos. Pero al final, bueno, pues siempre se intenta dar una especie de resumen y una palabrita que, digamos, que pueda hacerte entender el tipo. Entonces, el perfeccionismo es una característica. Yo lo explicaría diciendo que eso lo tenemos todos. O sea, cualquier persona que diga, yo soy muy perfeccionista. Ah, pues yo soy ese. O yo es que siempre ayudo a los demás. Ay, yo soy ese. Entonces, es como que con solamente esa palabra no podemos definirlo. Pero sí que es cierto que la motivación de una persona perfeccionista, o digamos, su lucha, vamos a decirlo así, es que nunca nada está suficientemente bien. Siempre hay algo por mejorar. Entonces, a lo mejor la persona no se siente identificada con la palabra perfección, pero sí con la palabra mejora. Entonces, hay que encontrar ese clic que hace a la persona decir, pues es verdad. Y las personas que tienen esta tendencia de personalidad, a veces les cuesta reconocerse porque, claro, mejorar algo para ellos no significa que lo que esté esté ya mal. Algo está entre el 1 y el 10 y hay un 8, ¿no? Entonces, mejorarlo al 10, para ellos no es que el 8 esté mal, es que lo voy a mejorar. Vale, pero es que cuando llegan al 10, ¿y por qué no llegamos al 12? O sea, nunca, como que nunca se acaba de rizar el rizo, ¿no? Y entonces, eso crea una ansiedad y un estrés muy importante porque es una dificultad para enfrentarse al error, para aceptar el propio error o para aceptar el de los demás. Entonces, esta persona hacia afuera puede parecer como alguien muy estricto, o inflexible con los demás y lo que los demás no ven es que esa persona primero lo es consigo misma. O sea, cuando nosotros, esto es una pista que os doy para cualquier tipo de personalidad, cuando veamos a alguien muy algo, muy perfeccionista o muy desafiante o que le gusta mucho llevar la contraria o muy alegre siempre, tenemos que pensar en el polo opuesto porque todo en la realidad tiene su dualidad. Así es. Entonces, si vemos mucho de algo, es que también hay mucho del otro polo. Lo que pasa es que yo enseño lo que yo creo que está mejor. Tengo los dos dentro de mí. Y eso es lo que con el enneagrama está bien ver las dos partes, ¿no? Y todos los grises entre medias. Y así podemos también ver cómo eso que tenemos en la mente lo vemos reflejado fuera. Claro. ¿Cuál sería ahora, como hemos hablado de las infinitas posibilidades de los campos de distintas personalidades que tiene el ser humano porque es multidimensional, este avatar que tiene su eneatipo 1 perfeccionista, ¿cómo empezaríamos a ayudar a esa persona para que empiece a encarnar esa otra dimensión en la cual ella o él estarían más alineados con quién son y no tanto con esa perfección interna y esa presión interna? Claro. Pues lo primero es identificando, como decía, la montaña, ¿no? O sea, cuando hay que hacer una observación, lo llamamos, bueno, lo llaman en la ley, lo llaman la auto-observación acrítica. ¿Qué significa esto? Pues que en lugar de estar observando el error externo, que es la tendencia que tenemos todos, no solo el eneatipo 1, pero hablando en concreto de alguien que tiene mucho esa tendencia, en cuanto yo me pillo, ¿no? Criticando el exterior, ahí eso es un alto para mí, es una bandera roja, y digo, vale, si tengo tan activo el crítico externo, es que está muy activo el crítico interno, ¿no? Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que se me está despertando la defensa, ¿no? Digamos, esa máscara, lo has llamado tú muy bien Magda, el avatar, ¿no? Ya está aquí el avatar de hay que mejorarlo todo, ¿no? Todo es mejorable, ¿vale? Pues está muy bien, pero podemos ver que el camino de aprendizaje, en este caso en la línea tipo 1, no sería puedes mejorar las cosas, pero aceptando las que hay en este momento, es decir, es mucho más útil mejorar algo que ya está bien, y que si se queda así no pasa nada, o sea, no, yo puedo dormir tranquilo, yo puedo tener una vida tranquila, ¿tengo en mente una meta de mejorar algo? Por supuesto, y hacer cosas, digamos, diferentes, o sea, está muy bien, no se trata de, hay un concepto también como que, bueno, que en el ámbito espiritual todo está fenomenal, hago el OM y no pasa nada, no, o sea, tenemos una asistencia terrenal en la que está fenomenal tener metas, objetivos y querer avanzar, pero el estado desde el cual queremos esa meta, puede ser desde el no me gusta nada donde estoy, entonces voy a ir con esfuerzo, con crítica, con agotamiento, o desde acepto lo que hay, lo cual no significa me conformo, entonces para, claro, es que son conceptos también diferentes, entonces acepto lo que hay porque es lo mejor que se ha podido hacer hasta este momento, por ejemplo, si tú estás en un trabajo y quieres mejorar algo, en lugar de criticar interna o externamente, porque a lo mejor externamente no lo haces, pero internamente dices, jolín, yo hubiera hecho otra cosa, vale, pues hazla, pero acepta que lo que se hizo en este momento, fue lo mejor que se pudo hacer en ese momento, y partiendo de esa base, tú, ay, el gato me parla, estamos en directo, pero aquí los felinos hacen lo que quieren, yo lo siento, pero cuando veo un gato tengo que parar, bueno, entonces la diferencia siempre está en el camino, en cómo haces el camino hacia la mejora, si desde la crítica a todo, o desde la aceptación, y entonces ahí, solamente dándote cuenta de que te estás crítica, puedes saltar a otra realidad, pero el eneatipo 1, por ejemplo, claro, una de las cosas que, una de sus características, es que le gusta mucho, es una persona que es muy, tiene muy buena planta, muy buen aspecto, le gusta dar muy buena imagen, le gusta ser una persona justa, íntegra, entonces, también hacia adentro, le cuesta reconocer que está criticando, o sea, una frase muy del tipo 1 podría ser, no, no es que yo diga que esto está hecho un desastre, es que está hecho un desastre, o sea, es como, no es mi verdad, es que es la verdad absoluta, claro, y además te lo hice como diciendo, pero es que es obvio para el universo entero, que esto está mal, entonces, claro, si no tenemos un poco de humildad, a todo ego le falta humildad, estamos hablando solo de un ejemplo, no puedes decir, no puedes pensar de verdad, que a lo mejor para ti está mal, a nivel Dios de mal, y para otro no está tan mal, para otro está bien, para otro está medio bien, entonces, claro, la primera cosa para hacer, bueno, el primer, la primera condición, vamos a llamarla así, para aceptar infinitas posibilidades, es aceptar que la tuya solo es una de ellas, porque si piensas que es la única, no puedes elegir otra posibilidad, es imposible. Bueno, yo me veo muy reflejada, porque soy un 1, rehabilitado, rehabilitado, por eso he puesto el ejemplo. Menos mal que no te he hablado muy mal. No, yo ya reconozco mis sombras, y me río de ellas, o sea, no gusta nada. Pero fíjate, es lo bueno, porque además, el ejemplo este de la montaña, de que no puedes traspasar una montaña, que no reconoces, también nos hace darnos cuenta, que si nosotros no reconocemos, que estamos en el perfeccionismo, tampoco puedo saltar a esa nueva versión, que hay en mí. Y justamente, antes de entrar en el live, estábamos hablando de la ley de asunción, y la ley de asunción, es esa convicción interna, de que hay una realidad, que puedo manifestar diferente. Entonces, claro, si nosotros no somos conscientes, de que tenemos eso, de que hay una montaña, y encima, de que puedo saltar esa montaña, pues obviamente, mi nueva conciencia, mi nuevo yo, mi nueva personalidad, más alineada al ser, no se va a materializar. Claro, exactamente, es así. Y Mada, por curiosidad, como cuando hiciste, has dicho reciclada o renovada, no sé cómo lo has llamado. Rehabilitada. Rehabilitada. ¿Cómo fue, en tu caso, saltar como a una realidad, en la que a lo mejor, no diera tanta importancia, que todo fuera tan perfecto? O sea, porque no se hace de un día para otro, pero, cuéntanos como qué pequeñas cosas, ibas diciendo, uff, tendría yo a hacer esto, pero no lo voy a hacer. O sea, cosas así que te acuerdes, para poner ejemplos. Sobre, pues, por ejemplo, al principio, yo me molestaba mucho, cuando, si había una taza de café, aquí en mi habitación, y entraba mi madre, y la movía aquí, yo era una locura. O sea, era como, ¿quién ha entrado en mi habitación, y ha tocado algo? Estamos hablando, cuando tenía 15 o 16 años, ahora tengo 37. Vale, y, y bueno, pues ahí empecé a trabajar internamente, qué sensaciones emocionales me producía, era el que alguien moviese algo en mi espacio privado, ¿no? Entonces, para mí era la calma y la presencia. Si alguien entraba y movía algo de lo que yo para mí era perfecto, para mí, mi calma y mi presencia, mi tranquilidad se evaporaba. Entonces, claro, era como, en mi hábitat privada, no toquéis nada, porque es el lugar donde yo me siento segura. Claro. De ahí empezó a nacer mi perfeccionismo. Claro, claro. De hecho, has dicho una cosa muy interesante, porque, aunque vivimos en un mundo dual, el eneatipo 1 no lleva muy bien los grises. Entonces, ahí has dado la clave. Es como, solo hay mi vaso aquí, esto es mi paz, mi vaso allá, ¡ah! O sea, es como... Claro. Pero fíjate, cuando sané el externo, el perfeccionismo externo, empecé a tener perfeccionismo interno. Entonces, empezó esa crítica interna y con 30 años tuve mi segundo burnout, uno con 21, que fue mi despertar, y el de 30, que fue mi renacer. Y ahí fue, o sea, abrazar ese perfeccionismo a unos niveles internos muy fuertes. O sea, que para mí ese salto cuántico ha venido de noches oscuras del alma. Claro. Imagino que muy oscuras, porque se pasa... Sí. Sí. O sea, es como quitarte una piel vieja y eso... Y tenemos múltiples renacimientos. Hasta las personas que dicen la gente no cambia, que yo afortunadamente cada vez lo digo menos, porque como he asumido que eso no es cierto, ya no lo escucho. Pero cuántas veces, no, la gente no cambia. Y yo siempre añadía, no cambia porque tú te empeñes en cambiarlo. O sea, yo añadía esa frase, ¿no? Nadie a quien cambiar, decía Neville, ¿no? Salvo a uno mismo. Claro. Entonces, si todos lleváramos eso como doctrina, ¿no? O sea, nadie a quien cambiar salvo a uno mismo. Y realmente sabemos los que estamos en este camino pues de dejar de culpar al exterior, que no significa que no pongas límites, que no significa que lo aceptes todo. No tiene nada que ver con esto, ¿no? Pero al final siempre tiene que ver con un, vale, pues si yo atraigo el mismo tipo de relaciones o el mismo tipo de personas o situaciones que me hacen daño y yo soy la común en este, en todos los ámbitos, ¿no? Algo tendré yo que ver en esto, ¿no? Esto no significa tengo la culpa, tengo mala suerte, me ha tocado, no, significa que hay algo que no estoy viendo y que necesita ser visto porque la situación no se me deja de repetir hasta que yo no dejo de responder o reaccionar de la misma manera, que esto el enneagrama también lo puede explicar muy bien, la tendencia que tenemos a reaccionar siempre de la misma manera, entonces me paro un momento y digo, vale, esto está volviendo a pasar, yo haría esto, que es lo de siempre, ¿qué tal si hasta que no tome un poco conciencia de qué está pasando, en lugar de reaccionar como siempre, nos vamos un poco al silencio, ¿no? Al silencio mental, no es que no podamos hablar, me pongo a hacer otra cosa, me pongo a pensar otra cosa, dejo de darle vida a esa situación que se me repite y muchas veces como de la nada, yo que sé, estás haciendo deporte o te estás duchando o estás con la mascota y de repente dices, ahí va, si yo había interpretado esto de esta manera, pero también puede haber otra interpretación y otra interpretación me lleva a otro pensamiento y otro pensamiento me lleva a otra forma de actuar, pero claro, si estamos todo el tiempo en piloto automático en modo acción-reacción, no salimos de la matrix, como decimos, ¿no? Un ejercicio muy bueno que utilizo para darme cuenta de esos pensamientos es que cuando me escriben Whatsapp y en el Whatsapp te sale a veces como una palabra, ¿no? En los mensajitos del Whatsapp y entonces, en ese momento empiezo a interpretar que me están diciendo que me van a... y yo veo como mi Enneagrama 1 empieza con el miedo porque claro, todo tiene que ser perfecto, entonces a mí obviamente se me activa que quizás hay algo que no está correcto, que hay algún problema no sé dónde, que hay alguna... o sea, es como catastrófico, ¿no? Pero claro, como ya estoy rehabilitada y ya lo veo, pues... Entonces, lo digo, a ver, tranquila, entra en ti, pasa a tu nueva personalidad, Enneagrama rehabilitado, nuevo multiverso, nueva personalidad alineada al ser y respira profundamente, todo está correcto, todo está bien, integro en mí, como decíamos, ¿no? En la ley de la asunción. Lo nuevo que yo tengo dentro es lo que se va a materializar fuera, por lo tanto, si yo no estoy en miedo, pensando en miedo, ese mensaje va a traer algo bonito y entonces, abro el mensaje y obviamente siempre hay algo bonito. Sí, pero es verdad, siempre en esto, en el tiempo lineal, ¿no? Lo que acabas tú de explicar, ¿no? O a lo mejor has tenido alguna diferencia con alguna persona, ¿no? Y a lo mejor, pues, ha habido un intercambio de whatsapps, no se ha podido hablar, digamos, en persona y entonces, como que tienes un poco de miedo a la respuesta, ¿no? Ojo, pues, como sabrás, hablo que no hablo de insultos ni nada, sino algo, bueno, una conversación un poco, pues, tirante o que estás expresando algo que no te ha sentado bien o te gustaría que hubiese de otra manera y entre que tú lo expresas y la otra persona responde, tú te imaginas, tienes un montón de conversaciones internas que dices, pero, pero, ¿por qué? y tendemos a hablar con esa persona por dentro y dices, es que todo esto en lo que le dé energía se va a manifestar así, así que, claro, pero también es muy buen momento para decir cuántas veces nos pillamos, ojo, yo muchas veces a lo mejor estoy haciendo algo mecánico de la casa, estoy planchando, estoy cocinando algo y de repente me pillo y digo, pero si llevo 10 minutos hablando con Pepita, con Juanita, teniendo esta conversación y digo, le tiene que estar llegando esto que estoy pensando de alguna manera, y hasta que luego se da la conversación, ahí está lo que has dicho, Mata, esa auto-observación es todo lo que hay en mi conciencia, todo eso que me he estado diciendo yo sola, imaginándome la conversación, eso es lo que tenemos libre albedrío para cambiar y si esa conversación es desagradable o es, ay, pues no sé qué, pues te molesta, pues mira, pues no haber hecho esto o otro, ¿por qué no la cambiamos a, ah, pues lo has entendido, ojo, pues yo pensé que te habías molestado pero qué bien que no te has molestado, o sea, al final, muchas veces yo pensaba, estoy yo aquí hablando conmigo misma, digo, pero si siempre estamos hablando con nosotros mismos, ¿por qué no hacer que ese diálogo sea a nuestro favor y no en nuestra contra? Sí, fíjate que además yo me he dado cuenta que después de todo este trabajo personal y espiritual que he hecho durante los años, ahora cuando estoy visualizando cosas de futuro, me he dado cuenta que cada vez son como mucho más positivas porque yo voy sonriendo por la casa, ¿no? Así como imaginándome, pues cuando voy a hacer una entrevista con alguno de vosotros o tal y yo empiezo, ay sí, mira, y le podría preguntar tal idea y entonces empiezo a sonreír, ¿no? Como enamorada, como cuando estás imaginándote algo y mi pareja me dice, ¿qué ha pasado? ¿de qué te ríes? y yo, ah, pues nada, pues fíjate, estaba teniendo un pensamiento, pero te das cuenta que son pensamientos positivos porque estás sonriendo y no estás agoniando o rumiando algo ahí, sí, 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 es verdad. Y de hecho, ahí justo acabas de expresar cómo el pensamiento cambia inmediatamente la emoción, es que es así, es que no, o sea, cuando nos sentimos mal, porque yo este diálogo lo he tenido con varias personas del ámbito, ¿no? Pues que es antes, la emoción o el pensamiento. Es cierto que muchas veces te viene una emoción al cuerpo y tú no eres consciente de un pensamiento previo, o sea, te pasa, o a mí me pasaba a veces, yo he sufrido de bastante ansiedad desde niña, lo que pasa es que no sabía cómo se llamaba el término y yo decía, es que esta niña es muy nerviosa, o sea, ahora que sé cómo me sentía era ansiedad, ¿no? Y a lo mejor cuando estaba tan tranquila viéndola ya de adolescencia, estaba viendo una serie y de repente me empezaba a encontrar mal y no había pasado nada en ese momento concreto de estar en el sofá viendo una serie, pero seguramente inconscientemente algo que estaba viendo hizo su cascada, ¿no? Con algo que había en el inconsciente y ¡pam! se desata la emoción. Entonces, claro, es importante también esto, ¿no? Saber que la emoción no es siempre porque estoy pensando mal me siento mal, no, a veces estoy tranquila o creo estar tranquila, herida, de rechazo, de abandono, o sea, cualquier cosa reconocida o no reconocida nos puede despertar esa sensación, ¿no? Pero siempre la podemos cambiar. Bueno, se nos había cortado un poquito la conexión, pero volvemos al tema de las emociones y los pensamientos estábamos justo hablando de qué es primero la emoción o el pensamiento porque cuando estábamos justo has puesto ese ejemplo de estar viendo esa película y cómo se te conectó esa ansiedad. Entonces, bueno, ¿cómo lee el Enneagrama esta información? Claro, bueno, pues aquí el Enneagrama te ayuda, digamos, a saber como tú ya tienes como un mapa, digamos, de tu tendencia, sobre todo tus creencias base, ¿no? Muchas nos creemos que son, que nos las sabemos, ¿no? Pero muchas otras no. Es como cuando yo tengo esas creencias base, es más fácil detectar cómo el inconsciente, que es lo que en este caso se habría activado, ¿no? Porque digamos que conscientemente yo no estaba pensando en nada que me hiciera sentir mal, pero en la película a lo mejor pues ves pues ves un desengaño amoroso o ves una injusticia o ves algo que sin darte cuenta ha hecho, neurológicamente ha hecho clic tus neuronas han comparado ese hecho con algo de tu niñez o de algún momento tuyo que tú sentiste esa injusticia, por ejemplo, aunque en la peli hablen de una cosa y en tu caso fuera de otra y ya te pones como una moto y de repente no entiendes, dices, pero si yo estaba tan tranquila viendo una película, ¿no? Entonces, claro. Y esto encima también te pasa con tu jefe, con tu pareja, con tu madre, con tu padre y ya no te digo nada cuando te buscas parejas que son exactamente el enneagrama opuesto, es decir, tu ser, tu ser o tu no ser, como esos espejos y esas dinámicas se dan. Claro, lo que pasa es que ahí siempre está en el enneagrama hay una clasificación, digamos, ¿cómo diría yo? Sí, vamos a llamarla horizontal, pero realmente sería como el círculo con los nueve tipos, pero luego dentro de cada tipo hay una clasificación vertical. Esa clasificación vertical hace alusión a tres niveles de conciencia, donde del uno al tres serían los niveles más elevados de conciencia, el uno sería nivel Buda, ¿no? o sea que digamos que pocas personas acceden a ese estado, vamos a decir, estado de conciencia, los niveles cuatro, cinco y seis estarían en la parte media, sería donde está más o menos el ocho, el ochenta por ciento de la población, es el nivel de los apegos, ¿no? El nivel donde digamos se define la mayoría de las personalidades cuando se generaliza, se habla de ese nivel medio y luego están los niveles siete, ocho y nueve que son ya más de patologías o digamos problemas que necesitarían de una ayuda externa para poder salir de esa situación, ¿no? Entonces podríamos aquí hablar de la ley de Pareto, ¿no? El veinte por ciento estaría en los extremos y el ochenta por ciento la mayoría estaría en el nivel medio. Entonces, claro, no depende tanto de que por ejemplo tú te juntes un eneatipo uno muy perfeccionista con un eneatipo, yo qué sé, ¿qué te podría decir? Es que todos pueden ser perfeccionistas, pero imagínate un eneatipo siete que está conectado con la, ya que somos tú y yo os voy a decirlo, ¿no? Aunque yo ya no digo soy esto o lo otro porque no quiero encasillarme, pero para los que sepan en eneagrama, aquí tenéis a las dos plechas, uno y siete, ¿no? ¿Qué significa? Que uno aprende del otro, ¿no? Entonces el uno, por ejemplo, del siete puede admirar su alegría, su desparpajo, su espontaneidad y al mismo tiempo lo puede odiar. O sea, esta persona, ¿por qué está tan contenta? ¿Por qué si no ha terminado el trabajo se toma un café? Si no se lo merece, ¿no? Entonces, claro, y el siete puede admirar al uno por su tesón, por su paciencia, por su paciencia, por la estupidez. Eso te iba a decir, digo, porque el uno no tiene paciencia. Iba a decir perseverancia. Y eso sí, eso sí. Por su perseverancia, por su saber estar, por no sé qué. Y tú estás ahí medio loca y entonces, de hecho, es muy gracioso porque yo tengo muchos amigos y amigas que funcionan desde el Eneatipo 1 y cuando ven mis apuntes dicen que no eres perfeccionista, pero tú has visto tus apuntes, entonces yo mi perfeccionismo lo tengo en los apuntes. No lo tengo en las cosas colocadas, no me considero desordenada, pero si el vaso se me cambia de sitio, no, sabes, no colapso. O sea, te pongo un ejemplo. Yo tampoco, ya no. No, es una broma. Pero yo he tenido una pareja uno mucho tiempo que realmente lo que nos atrajo al uno del otro fue la oposición. O sea, a él le encantaba mi alegría, mis ganas de vivir, mi tomarme todo más o menos bien, no ser rencorosa, que las cosas se me pasaran rápido y a mí me atraía de él pues que cuando yo me iba al otro extremo de la alegría pues me decía no te preocupes, poco a poco lo vas a conseguir. O sea, me alentaba, tenía esa... Ahí sí tenía esa paciencia porque como que creía en mí, ¿no? Entonces sí que me alentaba, me animaba a tener una perseverancia. Pero claro, cuando estábamos en el polo extremo para mí él era un rígido, un inflexible, un aburrido y yo para él era una irresponsable. Claro, claro, depende de la conciencia en la que esté cada uno. No tanto del eneatipo sino de cuánto se tolera la diferencia y cuánto entiendes que el otro también es parte de ti y que eso que estás criticando quizá lo criticas porque a ti te gustaría hacerlo y no lo estás haciendo y no te lo estás permitiendo y entonces lo criticas en el otro, ¿no? Claro, y aquí de hecho se cae el egograma, ¿no? El egograma se cae porque realmente cuando hablamos, ¿no? de pareja perfecta o de los signos que es esto, de los eneagramas que se unen. No, todo el mundo puede estar con todo el mundo si tú tienes el estado de conciencia necesario para verte reflejado en el otro. Exacto. Verte materializado, ver tu otro yo, como hablábamos antes de esa multidimensión, tu multidimensionalidad en la otra persona. Exacto, sí, sí. Al igual que también te puede pasar que de repente conoces a una persona, te encuentras con alguien, ¿no? Y ves que es, que eres tú, dices, pero si es que esta persona es como yo, pero no es que haga las cosas como tú, no es en plan, es mi espejo en el sentido ni opuesto ni igual, no, es como que dices una palabra y la persona la termina o que piensas una cosa y la persona piensa igual, pero esa persona tiene una forma de actuar y tú otra, o sea, no es que seáis gemelitos y hagas todo igual, pero hay una conexión tan grande que dices, jolín, pero, pero ¿por qué te metes en mi mente? O sea, déjate de eso, ¿no? Y a lo mejor son personas que nos han visto en años o que no tienen un contacto diario, pero existe como ese reconocimiento que para mí es álmico, ¿no? del ser que es algo que va más allá del tiempo y del espacio o de tú eres así, tú eres asado o de somos amigos, novios, o sea, no es algo etiquetable, es algo que se nota por dentro, ¿no? Y entonces dices, o esta persona haga lo que haga como que yo la voy a entender y al revés me voy a sentir comprendido por la persona, como que no hay malentendidos, es ese, voy a decir, como una energía similar, aunque la forma de manifestar esa energía sea diferente, la vibración es muy parecida y entonces a mí eso trasciende el horóscopo, el eneatipo, es únicamente vibración. Entonces, claro, lo que pasa es que está muy bien estudiar, digamos, pues el horóscopo tal porque te sirve, pues como el que yo que estudia biología, pues cuando estudiábamos el cuerpo humano, evidentemente había una clase del reproductor, otra del digestivo, pero tú sabes que están todos en el mismo cuerpo funcionando a la vez. Pues esto es lo mismo, ¿no? Todos tenemos todo dentro, pero tenemos, digamos, botoncitos que nos conectan más que otros, pero están todos dentro de nosotros y eso es lo que deberíamos reconocer en nosotros y reconocer en los demás, ¿no? Porque al final también, Magda, cuando etiquetamos a alguien como algo inamovible, también lo estamos limitando a la otra persona. De alguna manera le estás obligando a comportarse como tú crees que es y ya se va a comportar así porque tus ojos de ver son de un color y aunque el otro tenga otro color, tu filtro siempre es el mismo, ¿no? Así es. Qué bonito. Me encantaría cerrar con esto de vamos a limpiar ese filtro y el eneagrama y el eneagrama nos da esa posibilidad de limpiar ese filtro con el cual nosotros vemos al otro. ¿Por qué? Porque si yo observo a través del eneagrama cómo soy yo, puedo materializar esa nueva personalidad, esa parte más multidimensional mía de conciencia que me permite verme con los ojos del yo soy, con los ojos de la esencia pura. Exactamente. Y en la medida que yo lo pueda hacer conmigo, lo voy a poder hacer con el exterior. Así que, yo lo dejaría con esta frase, ¿no? De nadie a quien cambiar salvo a uno mismo y con eso cambia todo lo externo. A ver. Hay que tener paciencia que ni tú ni yo Magda somos muy pacientes pero vamos a intentarlo. Bueno, también rehabilitada, también rehabilitada en el rol. Poco a poco, pasito a pasito. Los años, los años te hacen más paciente, yo creo. Es verdad, es verdad. Sí, sí. Así que bueno, pero se intenta cada día. Así que también pensamos que cada instante, no hace falta que empiece el año, sino que puedes, digamos, resurgir de tus tenitas en cualquier instante pero es una decisión continua que tenemos que tomar. Así que ahí estamos. Así es, podemos renacer cada día en nuestra mejor versión. Eso es. Pues Almudena ha sido un pedazo de placer tenerte aquí hoy en este espacio. A toda nuestra audiencia, por favor, compartir este vídeo, seguir a Almudena en sus redes sociales aquí abajo, os vamos a dejar toda la información y bueno, pues me ha sido un placer. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti y nos vemos en otras, pero... Sí, claro, que si estás siempre invitada a nuestro canal. Un abrazo. Muchas gracias. 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 Gracias.